Reverendo Padre Don Juan Francisco Caldado, Señor Vicepresidente de la Arupación, Señor Pregolero Oficial de la Semana Santa de Ronda, Señor Hermano Mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre y Nuestra Señora del Mayor Valor, Señores Hermanos Mayores y Miembros de Junta de Gobierno de las distintas hermandades, queridas hermanas esclavas del Sagrado Corazón. Hermanos, ofrades, amigos y feligreses, buenas noches y bienvenidos a este entrañable acto de la presentación del cartel anunciador de la estación de penitencia del año del Señor 2018. En reunión de Junta de Gobierno celebrada el pasado día 29 de enero, la Junta aprobó por unanimidad la fotografía para confeccionar el cartel que hoy vamos a presentar, así como a la persona encargada de la presentación. La maravillosa fotografía escogida es obra de don Roberto Esteban Prado y desde esta fin y en nombre de la hermandad quiero felicitarle y darle nuestra más cordial y enhorabuena por la fantástica obra presentada. Para presentar el cartel contamos con un hermano y permítame decirlo muy especial para mí, por muchos diferentes motivos. Pertenece a la hermandad desde su vivienda y actualmente ocupa el cargo de secretario. A pesar de su juventud ha desempañado cargos en diferentes Junta de Gobierno, trabajando siempre con unción para engrandecer a su hermandad. En el año 2001 tuvo el inmenso honor de pregonar a nuestros sagrados titulares en un preón cargado de vivencias de un joven cofrade que con maestría supo transmitirnos a todos los presentes sus conocimientos sobre la hermandad. Pero creo y estoy en disposición de afirmarlo que para nuestro hermano lo más importante y siempre lo lleva al lado era ser caballero a un villero para poder cargar sobre sus hombros a sus sagrados titulares. Privilegio que compartió con su padre nuestro querido don Cándido Ruiz López. Cándido, aquí tienes el afín para adaptar tu presentación. Santísimo Cristo de la Sangre, que durante siglos, día a día, ha venido escuchando y atendiendo las súplicas de lo que te invoca. Oye mi oración y hazme vivir siempre en tu amor y en tu servicio, bajo la protección de tu madre y mi madre, Nuestra Señora del Mayor del Dolor. Reverendo Padre Francisco Caldanda, señor Vicepresidente de la Arupación de Hermandades y Cofadía, señor pregonero de la Semana Santa de Ronda, hermano mayor y junta de gobierno de mi querida y venerada hermandad, hermanos mayores y miembros de juntas de gobierno de las distintas hermandades de pasión y gloria, hermanas esclavas, hermanos, amigos, cofrades todos. Gracias por estar aquí y gracias por dignificar y dar el realce a este humilde acto. Y muchas gracias a ti, José María, por tus palabras. Sé que son fructos de la amistad que ha forjado esta hermandad durante tantos años y espero que siga así. Hoy, en este día, nos encontramos aquí para presenciar la instantánea que nuestro amigo y fotógrafo Roberto nos brinda. Nos encontramos aquí para descubrir y desvelar el instante captado por su objetivo, que servirá nada más y nada menos que para anunciar uno de los momentos culmen de nuestra hermandad. Será la imagen anunciadora de la estación penitencial de la hermandad sacramental del Santísimo Cristo de la Sangre y Nuestra Señora del Mayor Dolor, del año del Señor de 2018. Estamos aquí para anunciar el tiempo cuares malo, un tiempo de reflexión y preparación para lo que ha de venir. Un tiempo no sólo de trabajo en la preparación de nuestros enseres y nuestros tronos para la Semana Mayor, sino también un tiempo de preparación de nuestro interior, de preparación de nuestra alma en pos del gran sacrificio que un año más Jesús hará por nosotros. Un cartel como este nos avisa y nos anuncia que, además de estar en cuadernas, la Semana Santa está a la vuelta de la esquina. Nos anuncia que es tiempo de recogimiento y meditación y nos avisa que es tiempo de sacar la túnica de nuestro armario, que es tiempo de limpiar la plata, preparar las flores, la cera y el incienso. Nos anuncia que un año más vendremos en una noche fría de miércoles a esta reliquia de santuario donde mora nuestra madre patrona para llevarnos a su hijo como ya lo hicieran los soldados en Gesemaní. Los juzgaremos en la puerta de San Juan Bosco. En la plaza del Tampillo será azotado y sentenciado a muerte. Caerá en la puerta del palacio de Montragón por tercera vez y será clavado en la cruz junto a su dolorosa madre en el Gólgote, en el que se convertirá un año más el altar mayor de nuestra amada colegiante. Nos anuncia que el tiempo se va, que es efímero y que estamos aquí de paso esperando la vida eterna. Pero además un cartel de Semana Santa nos abre una puerta de par en par a un momento vivido o que en breve viviremos. Es una puerta abierta a la gloria, a la fe, al sentimiento, a la devoción y al alma. La imagen queda grabada en nuestra memoria y nos transporta a uno y mil momentos vividos. Cuando los carteles pueblan las calles de Ronda empieza a respirarse un ambiente maravilloso. Pasos de ensayo se cruzan por las calles. El olor a incienso lo inunda todo. Los cultos y los últimos preparativos para culminar en esa manifestación única de fe. Que durante una semana atraerá a la ciudad más bella de gozos y curiosos. Ronda, que parece que fue diseñada para acoger el drama de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo he mirado en estos días una y mil veces. He tratado de hacer letras lo que me permitía. En cada mirada de mi día algo distinto. Momentos dulces, amargos, momentos que me embargan y me sobrecogen el corazón. Pero todo ello es difícil de plasmar en un papel. Es difícil plasmar en un papel lo que durante más de 40 años se ha grabado en mí en el seno de esta hermandad. Es difícil de explicar cómo el paso de los años me ha ido cambiando la vida en esta hermandad. Siendo pilar fundamental para mí en mis buenos y malos momentos. Cómo a pesar de mis crisis de fe y en mis momentos de debilidad, el Cristo y su bendita Madre acaban llegando a mí y levantándome, siendo el báculo donde apoyarme y seguir andando en mi fe cristiana. Se me erizaba el vello cada vez que observaba la sobrecogedora imagen. Pero cómo no se me va a erizar el vello con la imagen de una puerta gloriosa que tantos artistas sueñan cruzar en volandas. Y viendo que ésta se rinda a los pies de nuestros imponentes titulares que caminan lentamente envueltos en el silencio nazareno y maestra nota. En el humo purificador del incienso y en su altar de oro. Ese altar que portan 85 corazones unidos en uno solo. Nuestros horquilleros que los miman y los mecen como sólo ellos saben hacerlo. Sólo con la luz de su candelería que le ilumina el rostro y dejando perplejo a los espectadores. Y esta soberbia estampa la completan el recio que guío de un tambor sordo y a lo lejos la poce gregoriana que ya son señas de nuestra estación de penitencia. Confluyen en él la religión y la cultura por el popular, tan denotadas ambas en estos tiempos que corren. Ambas forman parte del ADN de nuestra ciudad. Sería difícil entender ronda sin su fiesta nacional y sin su Semana Santa. Nosotros, nazarenos como somos, hemos de agarrar fuerte nuestra religión y nuestra cruz y proclamar sin miedo nuestra fe. Debemos llevar a todo el mensaje de Dios a través de nuestro cartel, a través de nuestra estación de penitencia y a través de los actos durante todo el año. La hermandad es nuestro medio y Dios nuestro fin. La Semana Santa de Corfrade dura 365 días, viviendo permanentemente en la frontera entre la nostalgia y la espera. Hemos de sentirnos hermanos de nuestra hermandad y comportarnos como tal los doce meses del año. No es fácil serlo. No es un camino de rostro, pero tampoco lo fue el camino de Jesús desde que entrara como un rey en Jerusalén hasta que fue clavado en el frío madero. Hemos de oír atentamente sus palabras. Hemos de hacerla nuestra y de llevarla a todos y, sobre todo, estar orgullosos de hacerla. De hacerlo. Llegar a esta conclusión es sencillo y, lo difícil, ponerlo en práctica. Ser solidario con nuestro hermano, saber perdonar y reconocer nuestras faltas. En definitiva, hemos de abrazar nuestra cruz. Ser imperfectos no nos hace más débiles ante Jesús. Él no busca seres perfectos. Él nos ama tal como somos. Hemos de recordar que sus fieles seguidores, cuando estuvo entre nosotros, eran pecadores e imperfectos. Por tanto, desde aquí os animo a que cada uno abraza su cruz, su cirio, su varal, su rosario y que en la noche santa del miércoles le sigamos, le escuchemos y proclamemos su mensaje a los cuatro vientos. No quiero robarle más tiempo a los presentes ni protagonismo al que debe tenerlo hoy. Solo espero que mis torpes palabras hayan esbozado no solo lo que me hace sentir el cartel, sino la propia imagen de éste y espero haber sido un digno presentador. Y con el último requiebro que la muleta de mi pluma va a dar, quiero dar la gracia a los que me habéis dado la alternativa para poder torear en esta sublime plaza delante del maestro, que no hay mayor honor para este humilde gozado. Solo me resta desearles feliz cuarema, feliz semana santa y ahora empiezo. Gracias, Cándido, por tus maravillosas palabras. Y finalizando la magnífica presentación que nos ha ofrecido nuestros hermanos, pido la presencia de don Diego Cañetro, hermano mayor, y de don Cándido Núñez. Don Cándido, Roberto, por favor. Roberto, abierto el corazón. Contallito, un agradecimiento. Buenas noticias, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.